Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Corren desde las 40. Cuando se empieza a mover, de arriba. Llegaron, treta,five. Eres encuerdos. ¡Gracias! 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 El mismo a lo de roja No, no, en tres Gracias. 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 ¡Emplotalo! ¡Emplotalo, explotalo! ¡Pungo! ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡17, 17! ¡Rafa, no! ¡17, 17, no! ¡18, 18! ¡No! ¡Si me la agunda digo 17! ¡Punto, dos! Gracias. 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 Vale, pelu. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien, cabana, bien viejo! 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 ¡Gracias! 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 ¡En aliandés! ¡¿Cómo veniste, hermano?! ¡Mucho borroso! 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 Igual no pasa nada. Oh, oh. ¡Fuerte! 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 ¡Qué cortado! ¡Eco cortado! ¡Bien! ¡Bebé! ¡Chao! ¡Dale, Guido! ¡Eplota otro, Jue-Tio! ¡Eplota otro, Jue-Tio! ¡Iguido! ¡Pamelo! ¡¡Mirá ahí, uju! ¡¡¡Danné! ¡Pítelo, pítelo! ¡¡¡Bien! ¡El tacheterio que me salió muy bien! ¡¡Eh, mirálele! ¡El tacheterio está rezando! ¡¿¡Bien, bien! ¡Venirme, Adelina! ¡¡Bien, Adelina! ¡¡¡Bien! ¡Dale Gringuito! ¡Dale Gringuito! ¡Dale Gringuito! ¡Dale animal! ¡Dale Gringuito! ¡Dale Gringuito! ¡Dale Gringuito! ¡Bien, Bruno! ¡Qué patada! ¡Qué cosa está ahí! ¡Oscarito! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Poblito! ¡Bien, Miche! ¡Bien, Miche! ¡Dos dos lados, adelante! ¡Dos dos lados! ¡Dos dos lados! ¡Arriba, Tommy! ¡Arriba, Tommy! ¡Dale! ¡Las dos torres! ¡Las dos! ¡Dos torres! ¡Los Cs, Tommaso! ¡Los Cs, Tommaso! ¡Solo, señora! ¡Bien, Miche! ¡Dale, Miche! ¡Friguade! ¡Friguade! ¡Gracias! ¡Nos Cs, Tommaso! Vengan con un gran gringo. ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Ay, Luno, Tati! ¡Ya pegué a tuño, sí! ¡No el gringo! ¡Ya arrancó! ¡¡Buen brín! ¡Buen brín, loco! ¡¡¡¡Vamos, viejo! ¡¡¡¡Ale azul! ¡¡¡¡Ale azul! ¡Pipa, pipa, pipa! ¡Pipa, pipa, pipa! ¡Pipa, 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 pipa! de tiempo. No, no, yo lo quiero mucho. Que estén en esta victoria. Gracias. 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 Entró la cárcel. Bien, Tommy. Dale, dale. Salga. Tranqui, 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 idó. Bien, bien, mirá. Bien, bien, mirá. Bien. Llegado. Me toca la mano. Es lo que hizo Alejo recién. No, no, pero eso es un rai. Eso es otra cosa. Bien, Rulo, bien. ¡Avila! ¡Bien! Salvador, por Dios, por Dios. ¡Oh! ¡Cancion! ¡Por adentro, por adentro! ¡Cancion! ¡Dale, después! ¡ Darling! ¡Dale Fabri! ¡Bien, tachos! ¡Bien Sirac drop! ¡Bien, tachos! ¡Están sacando! ¡Están sacando! ¡Están sacando! ¡Vamos, tremendo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, tremendo! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¿Tiene un tipo de más? ¿Hay un tipo de más? ¡Bien azul! ¡Bien! ¡Bien azul! ¡Dale! ¡Dale azul! ¡Dale azul! ¡Dale azul! El banco. ¡Dale! ¡Sigue hablando! ¡Dale! 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 Por favor, machito. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! No, no, sigue la ventana. No, no, van a encarar, mira. ¡Esplantaro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Aquí está bien! ¡Dale, rompe arriba! ¡Está bien! ¡Dobre, explotalo! ¡Esplotalo! ¡No! ¡Gol! ¡Salve! ¡Salve! ¡Híjale! ¡Lo estás jugando, en realidad! ¡Lo estás jugando! ¡Híjale! ¡Lo estás jugando! ¡Dale, Luquén! ¡Dale, Luquén! ¡Dale! ¡Arriba, arriba, arriba, Álvaro, dale! ¡Puedes! ¡Pantalla, papá! ¡Dale, dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡S路in, Ro scenario! ¡Arriba,エllí, Ro scenario! ¡En newlyo, maestra! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, ahí! ¡Siento la risa, siento la risa! ¡No quiero que ganamos! ¡No quiero que ganamos! ¡Nos quiero que ganamos! ¡Bien! 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 ¡Si te vas a liberar! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa, Alonso! Arriba y patí para atrás Para atrás, por favor